por el constante desarrollo de nuevos productos y servicios. Entérate de todas las novedades en Innovación al Instante. Mira y agradeciendo esta innovación al instante, Rafael, a nuestros amigos de la Presidencia de la República. Tengo algo aquí, sí. Dale. Mira, Fitbit, esta marca de wearables de las principales del mundo, está pasando de fabricar este tipo de indumentarias a fabricar respiradores. Fitbit está presentando Fitbit Flow, un respirador de emergencia de bajo costo para ayudar las necesidades médicas que por causa de este COVID-19. Ellos están anunciando esto en el día de hoy, este respirador de emergencia y es un equipo que ya obtuvo la autorización de la Administración de Comida y Medicina de los Estados Unidos, la FDA, para ser usado en distintas instituciones. Recuerden que Fitbit es enfocada a wearables y está aplicando su experiencia, sobre todo interna, en el desarrollo de sensores y diseños de hardware para la realización de este tipo de respiradores, de cómo funcionan y de su manera automática de desarrollo de su ventilador. Y el producto viene con muy buenas pruebas, con muy buenos resultados. Y Fitbit ha consultado a médicos de emergencia de Oregon Health and Science University para este producto. Y de verdad que viene con muy, muy buenos comentarios. Así que ahí está. Una iniciativa que yo no me la esperaba, no la veía venir, de que una marca enfocada en wearables esté fabricando respiradores para las distintas instituciones. Mira, y quiero traerte esta información, Rafael, porque es un teléfono que nuestros amigos de Alcatel nos están avisando que ya va a estar en muy poco tiempo en la República Dominicana y no me aguanté. Así de simple. ¡Ay! El Alcatel 3078. Eso está calientito. Pero ¿qué es lo que tú me estás enseñando, José Luis? Digo, bueno, porque hay personas que no quieren teléfonos inteligentes. No. Hay empresas que lo que quieren es darle a su equipo de ventas, a su equipo de mensajería, lo que quieren es darle un dispositivo que le permite estar comunicados en todo momento. Y lo que más me ha gustado de este dispositivo, Rafael, es que no viene con un sistema operativo Android. ¿Ahí? Tiene el sistema operativo KaiOS. Entonces este es el Alcatel 3078. Es un dispositivo bastante liviano. Solo tiene 512 megas de memoria interna. Pero tiene hasta 32 gigas de memoria de almacenamiento. Que para ser un dispositivo que no es un teléfono inteligente, es una memoria muy grande. Tiene una batería de 1030 miliamperios. Viene con radio FM, pantalla de 2.4 pulgadas. Viene con GPS. Bueno. Óyeme, de verdad que... Bueno. Dime. No, y que tiene... Viene con los Google Service. Y entonces tú puedes, porque mira que interesante, como tiene GPS y tiene conexión de 3G, tú puedes ver mapas, tú tienes Google Assistant, tienes Facebook, tienes WhatsApp. Es decir, tú tienes como lo mejor de los dos mundos. Es así. Un teléfono con botones físicos, pero al mismo tiempo, con una conectividad que te permite, ¿verdad? Hermano. 32 gigas. Puedes meterle una memoria de 32 gigas para almacenar documentos y demás. Ese móvil llega en el timing perfecto, ya que la República Dominicana y todo el mundo tiene una economía en este instante lacerada y que está buscando productos de este tipo, productos económicos que resuelvan. Un palo del cartel. Me voy más lejos, Rafael. Vámonos. Un producto que tú puedes comprar un aparato de eso para dejarlo en tu casa, no tiene que tener un teléfono fijo. También. Vamos a suponernos que tú viste en la casa y que tú no tienes un triple play, un cuatro play de esos que te dan, que te tienen teléfono, internet, cable y todas las cosas. Un teléfono de eso y con eso tú te has conectado todo el tiempo con tu casa. De verdad que está bastante bien esto. Ya me imagino, por ejemplo, motorizados, andando flotillas de vendedores, andando con estos teléfonos. De verdad que me ha parecido bastante apropiado para el momento y muy, muy innovador y sorpresivo porque lo que están haciendo es yendo, vámonos para atrás. Vamos a ver qué era lo que usábamos antes y que ahora mismo mucha gente pudiera estar necesitando. Así que con esta innovación llegamos al final de las mismas. Agradeciendo a nuestros amigos de la Presidencia de la República. Vamos a un break. Al retorno viene Erika Valenzuela a hablar de publicidad. Yo me marcho un poco más temprano hoy. Así que sigan ustedes y arrollen. En breve Y ya está.